Lo importante es que el día lunes en la Argentina, o cuando asuman nuestros diputados, senadores provinciales y diputados provinciales, habrá oposición en la Argentina. Porque en estos momentos no hay oposición. Y nuevamente se escuchará la voz de una opción nacional contra esta opción de dependencia que es la que nos propone el presidente Menem, el oficialismo. Para nosotros el oficialismo va desde Alzogaray, es un amplio espectro, que va desde Alzogaray hasta Bacanavaje y Perdía, e incluyen por supuesto a Menem y Alfonsín. ¿Cuál va a ser su participación en el diálogo con los diputados que han logrado ser electos? Trataremos de conformar una línea política coherente de oposición al gobierno. ¿Cuál va a ser el objetivo primordial del Modín en el Congreso? Detener el plan de dependencia, salir de los planes de ajustes y pasar a una política de desarrollo y de justicia social. No creo que lo logremos en esta oportunidad, pero por lo menos se escuchará la voz en el Congreso de oposición contra este sistema. Este sistema va contra hombres, diputados y senadores, que provienen de los dos partidos políticos más importantes. Lo único que hacen es votar en órdenes internas del partido y no en órdenes de interés nacional, ni en interés de la provincia, y que han acumulado en el Ejecutivo un poder tremendo que ha ahogado a las autonomías provinciales, que está ahogando al federalismo. ¿Por qué no quiso expresar su voz en el Congreso? ¿Por qué no quiso expresar su voz en el Congreso? Yo no busco empleo, yo estoy en actitud de servicio.